Mañana empezamos la vacunación en la Sierra Norte del estado de Puebla, en 11 municipios. Va a ser de la siguiente manera, iniciaríamos con primeras dosis de Sinovac y de AstraZeneca a la población de 50 y más y embarazadas en los municipios de Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan, Francisco Zeta Mena, Quicotepec, Tlasco, Siguateutla, Tlacuilotepec y Juan Galindo y en Tlaola. Y para embarazadas exclusivamente en San Martín Texmeluca.